Solo una cosa He pedido al Señor Con todo el corazón Esta buscaré Que todos los días De mi vivir Permanezca en la casa De mi Dios Solo una cosa He pedido al Señor Con todo el corazón Esta buscaré Que todos los días De mi vivir Permanezca en la casa De mi Dios Y buscarte en tu templo En tu presencia estar Contemplar tu hermosura Oh mi Señor Y buscarte en tu templo En tu presencia estar Contemplar tu hermosura Oh mi Señor Solo una cosa He pedido al Señor Con todo el corazón Esta buscaré Que todos los días Que todos los días De mi vivir Permanezca en la casa De mi Dios De mi Dios Y buscarte en tu templo En tu presencia estar En tu presencia estar Contemplar tu hermosura Oh mi Señor Y buscarte en tu templo En tu presencia estar Contemplar tu hermosura Oh mi Señor Oh mi Señor Gracias por ver el video